Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. El mundo de las profecías siempre ha estado relacionado estrechamente con todas las culturas de todos los tiempos. Siempre ha habido profetas que han señalado uno u otro suceso como un posible cambio, incluso como un fin de la humanidad, al menos tal cual la conocemos hoy en día. Las últimas fechas que han aparecido en el horizonte de las profecías han sido el 24 de agosto y el 23 de septiembre. Días señalados como ese posible fin del mundo, ese posible apocalipsis o armagedón. Y si algún día, en verdad, este fuera el último amanecer, este sol que está saliendo, por decirlo de alguna manera, fuera el último día que viéramos nacer, tal cual lo conocemos. Quizá el 2012 no ocurrió un fin del mundo, pero sí que podría haber comenzado como de que está a punto de salir el sol, una nueva era, una nueva era mucho mayor que el día, que son 12 horas. Y en la que ese amanecer sería prácticamente, digamos, insignificante para nuestra percepción. Estos tres años, por decirlo de alguna manera, que hacen, estos dos años y pico, que hacen de ese posible suceso, quizá, digamos, en la mayoría de aspectos, no llegarían a llegar a nuestra percepción ese posible cambio. Ya digo que todo es un mundo, digamos, de coincidencias a veces, quizá muchas, incluso, podrían ser artificiales, por decirlo de alguna manera. Durante años, estos años de atrás, los mayas y su calendario Zolkin, bueno, tuvieron, digamos, en vilo a la sociedad científica y, bueno, en realidad, a la mayoría de las personas que les gustan o les gusta estar al tanto de todos estos temas. Los mayas recurrían a ese 21 de diciembre del 2012 en los que, bueno, aparecería o bien un fin del mundo o bien un cambio que provocaría el fin del mundo o el fin de la humanidad, al menos tal cual la conocemos. Cosa que podemos ver, evidentemente, en cada día, en cada salida de sol, como estamos viendo, de que unos minutos antes de empezar a salir el sol sigue siendo de noche. Prácticamente hay muchos, digamos, muchos días y noches, por decirlo de alguna manera. Hay muchos eventos que duran mucho más que un día o una noche. Si nos damos cuenta, en realidad, sobre todo desde hace unos años, nos sentimos bombardeados con diferentes noticias, con diferentes posibles sucesos o acontecimientos que pueden cambiar, digamos, el devenir de la Tierra o de la humanidad. Este 24 de agosto ya fue señalado en el 2014. Precisamente, unos días antes, el 14 de agosto, al parecer, la NASA captó y emitió al público unas imágenes en las que unas tormentas solares extraordinarias con distintos aportes de luz, ultravioleta y demás, bombardeaban, digamos, el sistema solar. Y esos sucesos fueron tomando por, bueno, una serie de personajes, unos profetas, por decirlo de alguna manera, para decidir que el 24 de agosto era la fecha elegida para ese fin del mundo. En realidad, como vimos, al menos a ojos vistas, no sucedió nada. Lo que sí hay, digamos, la información que podemos encontrar sobre los posibles sucesos astronómicos y demás, es el tema de los eclises. Al parecer, en el año 2063, el 24 de agosto, sí que habrá, digamos, un eclipse. Quizá ir asociando términos y posibles profecías para unos, quizá algunos de ellos interesados, ya sabéis, en que corran este tipo de rumores y otros, bueno, son aprovechados por diferentes personajes para vender humo, ya sabéis. Pero, como siempre pasa, hay otros tipos de apuntes para otros tipos de días. Daros cuenta que este 23 de septiembre, en realidad, para muchos radica, digamos, esos días desde el 23 al 27 de septiembre, en el cual van apareciendo cada vez más, eso, posibles acontecimientos. Desde esos acontecimientos que supuestamente representan para las masas, esa visita del Papa, justo en esos días, a los Estados Unidos, a reunirse con los gobernantes estadounidenses, a, en esos posibles también mismos días, daros cuenta que recientemente Cipras, en Grecia, ha presentado su dimisión. Y, al parecer, las próximas elecciones también van a parar a esos 23 o al 27 de septiembre. Ya digo que las élites que manejan, digamos, el mundo a muchos niveles, tienen fácil elegir unos días para una cosa u otra, para mostrar al público diferentes apuntes. Ya digo, quizá interesados de una u otra forma. Hay distintos posibles acontecimientos que nos cuentan casi a diario, ya os digo, cometas como Ícaro, cometas como el Helénin, que durante años, desde el 2010, al parecer, ha, digamos, enviado diferentes mensajes a la Tierra, de diferentes formas, al menos para muchos investigadores. En realidad, daros cuenta que, por ejemplo, arrancando de estas profecías del 2012, que, bueno, en realidad, todo esto, ya digo, quizá es lo mismo, es un rumor que hay desde hace siglos y milenios, que tiene que llegar un día en el que, ya sabéis, tras una noche llegue un día, o tras un día llegue una noche, galáctico, dimensional o de conciencia, para otros muchos. Ya digo que ese de 21 de diciembre del 2012, que, aunque al menos a ojos vistas no sucedió nada, sí que ocurría un suceso, digamos, relevante en lo que vemos como el cosmos. El cometa Helénin, después de, bueno, desde el 2010 que fue descubierto, daba, digamos, una última vuelta por el sistema solar antes de salir otra vez, digamos, a la otra punta de su órbita, con camino a la otra punta de su órbita, y daba una última alineación justo en ese día. La última alineación que hubo entre el Sol, la Tierra y el Helénin fue el 21 de diciembre del 2012. Ya sabéis, al menos según las fuentes oficiales. Este cometa Helénin, desde que fue descubierto en el 2010, supuestamente produjo distintas, digamos, coincidencias en sus distintas alineaciones. Este 21 de diciembre, al parecer, no ocurrió nada. Incluso hubo, digamos, en sus distintos, en su distinta órbita, en sus distintos pasos por la órbita, incluso estuvo muchísimo más cerca de, digamos, de la Tierra que esos días, esos días en los que hubo esa alineación. Pero esos días, esos pasos que casi rozaban la Tierra, por decirlo de alguna manera, no fueron, digamos, acontecimientos relevantes los que ocurrieron. Sin embargo, ya digo, que en el 2010, desde, bueno, Nueva Zelanda a Chile, se produjeron, justo cuando se alineaba el Helénin con la Tierra y el Sol, se produjeron, digamos, dos de los terremotos más grandes de la historia. Justo el 11M del 2011, se producía, quizás, uno de los mayores desastres también de la humanidad, el gran terremoto de Japón, que para muchos, bueno, tuvo cierta influencia artificial, ya sabéis. Son distintas opiniones y distintas investigaciones, distintos puntos de vista, unos oficiales y otros extraoficiales. Ya digo que, marcando esas coincidencias, podemos ir viendo cada vez más formas de ver todo esto. Daros cuenta que, también, al margen de esas alineaciones que han ocurrido todos estos años, esos puntos en los que, cuando se alineaba, ocurría un terremoto, es uno de los factores que podemos ver, también, que van a producirse en este 23 al 27 de septiembre del 2015. Justo la misma alineación que ocurrió aquel 11M, en el que se produjo ese gran desastre en Japón, justo esa misma alineación, al parecer, va a ocurrir el 27 de septiembre del 2015. Y, con esto, podemos ir ampliando un poco más, digamos, los puntos de vista, los factores a tener en cuenta en todo este tema. Viendo la información que va apareciendo con el paso de los años y que, tras apuntillos, como hemos mencionado por ahí también, en, bueno, esas películas con esos mensajes subliminales, por ejemplo, Daros cuenta que, al igual que el 11M, ese 11M del 2011, dio la casualidad que esa alineación daba al traste con muchos sueños de los japoneses, ¿cómo podemos explicar que, en películas como Matrix, o incluso en películas como Los Simpsons, se señalen, por ejemplo, sucesos que pasarían en el futuro? ¿Qué saben, digamos, esos mensajeros de subliminales sobre lo que va a pasar? ¿O quién es el que pone esos datos que, luego, casualmente coinciden con, digamos, actos importantes en el devenir de la humanidad? Desde ese 11S que aparece en el Matrix, en el carnet de Neo, nos podemos hacer una idea de lo que esta gente es capaz de hacer, esta gente que manipula la información, manipula la economía, manipula la verdad. Mirando los demás astros del cielo, o al menos lo que nos dicen que son astros, tenemos la luna, que también nos muestra lo mismo, que tras venir de una oscuridad en la que empieza la luna nueva, ya estamos en cuarto creciente, y ya vemos que una cara de esa luna está iluminada, y la otra permanece en la oscuridad, y que quizá, aunque pasada otra semana, nosotros veamos la luna totalmente iluminada, al igual que luego la veremos totalmente oscurecida, también nos demuestra quizá este perfil, que estemos en la posición que estemos, veamos lo que veamos, siempre hay una cara reluciente, una cara a la luz, y otra cara oscura, otra cara en la oscuridad, en la oscuridad que no podemos ver, que no podemos percibir, de una u otra forma. Justo en aquellos años en los que ocurrían aquellos sucesos de las torres gemelas, el 11-S y demás, ocurría también un suceso astrológico, que supuestamente la NASA, tras captarlo con su sonda, emitió en la red, como hace, digamos, con todo lo que capta, pero supuestamente al poco tiempo de subirlas, las retiró. Estas imágenes captadas por algunos suculentos investigadores de la red, y extendidas sobre todo por Nassim Haramein, digamos, en esa charla que tiene de quizá más de nueve horas, una charla interesantísima que, bueno, tenía en los canales que me han cerrado, y algún trozo, aunque no ya el documental entero, sí he hecho en partes como estas series que hay por ahí en los otros canales de los primos Macapeta. Ya digo que en ese documental nos mostraba esas imágenes en las que, en aquellos años, ya digo, un cometa gigantesco, que con su cola y todo era, bueno, bastante mayor que el Sol, aterrorizaba a los científicos y a los investigadores de todo el mundo, porque, bueno, si venía directo para el Sol y para hacer, digamos, esa órbita con tal magnitud de ese cometa, en realidad arrastraría atrás de sí a todo el sistema solar, o sea, a todos los planetas y todo, o sea, daría con todo la vuelta porque las imágenes aparecen, bueno, gigantescos, ya digo. Este cometa, supuestamente que venía, eso, a provocar el fin del mundo, curiosamente, cuando iba a llegar al Sol, que simplemente con la llegada al Sol, ya os digo, si cualquier alineación de un pequeño cometa como el Elenin, dicen que puede provocar eso, ¿qué podría provocar aquel cometa gigantesco? Pues aquel cometa gigantesco, en realidad, en vez de dar la vuelta, se fue arrimando al Sol, que lo que podría haber pasado es eso, como nos muestran algunas veces que algunos cometas es que se desintegran al llegar al Sol, pero este gigantesco cometa fue como expulsado por el Sol, como si le tirara, bueno, una fogona, o sea, de esa, dicen, ese fuego que compone el Sol, por decirlo de alguna manera, pues le pegó un viaje al cometa, se desvió, y pasó, dio la vuelta por el sistema solar, tenía que haber arrasado todo, y en realidad no ocurrió nada. Esto nos muestra que quizás lo que vemos en el firmamento y lo que en realidad hay, ahí arriba, quizás no tenga que ver nada con lo que las fuentes oficiales nos muestran a todos los niveles. Uno es porque en realidad, ya digo, quizás creen lo que ven y lo asimilan con números a, bueno, unas supuestas pruebas y otros porque en realidad están súper interesados en que desde hace mucho tiempo la humanidad crea que lo que hay ahí arriba es una cosa cuando quizás en realidad hay otras bien distintas. El 24 de agosto en realidad lo que decían era que en realidad si es aún factible que ocurra ese hecho se acaba de poner el sol digamos del 23 de agosto pues supuestamente ahora habría tres días o cuatro días de oscuridad para uno y para otros años de oscuridad que sumirían la tierra poco a poco en unas tinieblas. Ya digo esa oscuridad que llegaría el 24 de agosto ya digo que es un hecho repetitivo en diferentes profecías a lo largo de los años quizás también relacionada con el mismo 21 de diciembre ese ofiuco ese ofiuco y esa grieta oscura en la que se sumiría de alguna forma la humanidad la tierra en eso en una oscuridad todo siempre relacionado con lo mismo siempre con ese 13 el 13avo signo ese número 13 que aparece de tantas formas en tantos sitios en tantas culturas como ese 13avo trozo de osiris al que le faltaba eso el 14avo todo siempre relacionado con lo mismo todo en un mundo de fantasía para unos de realidad más creíble que la que parece ser que vivimos para otros la grieta oscura sería una franja señalada como ya digo como fiuco como el encantador de serpientes igual que los discos aztecas las dos serpientes y justo en el medio esa grieta oscura que las separa y une a la vez como en un yin yang todo ya digo relacionado con con el mismo tema con la misma historia el cambio el supuesto cambio de la era de piscis a la era de acuario un cambio digamos señalado en estos tiempos en un año o en otro pero que en realidad para unos puede variar incluso esos siglos para algunos hace ya más de un siglo que ocurrió y para otros quizá aún tarde mucho por ocurrir más allá de eso nos podemos encontrar diferentes como he dicho diferentes supuestas pruebas como esas relaciones de las profecías de Malaquías y todo el entramado que va sufriendo el Vaticano con los papas que se están digamos relevando en estos últimos años esa supuesta relación sobre ese papa que duraría poco ese papa que vendría como ese papa negro ese papa negro que vendría a bueno a gobernar hasta que ocurriera esa gran catástrofe que bueno quemaría a los infieles de esa religión en el infierno y salvaría a los demás a los bueno ya sabéis a los creyentes de la religión judeo-mazónica esa religión judeo-mazónica que bueno señala a ese adonai a ese digamos adorado que podía ser ese mesías para otros un ser de luz extraterrestre como ese Astar Seran me parece que se llama o sea todo siempre relacionado con la misma cultura esa cultura judeo-mazónica que es la que en realidad más influye en todo el tema este de las profecías y demás pero hay muchos tipos de profecías que quizás no tengan que ver nada con ya digo con ese desastre que acabaría con la humanidad con ese armagedón en el que uno u otro cometa uno u otro suceso astrológico nos bueno nos quitaría del medio ya digo que hay que ir paso a paso en todo este tema y ir mirando diferentes factores a tener en cuenta por ejemplo en la cultura digamos hindú esta esta digamos este cambio en realidad sería un cambio de conciencia quizás ya digo quizás como ese treceavo trozo de Osiris ese ser incompleto que le faltó un trozo y que quizás con el paso de la evolución llegaría otra vez a tener su catorceavo trozo por decirlo de alguna manera quizás esa conciencia que nos agrandaría de algún modo a la humanidad como seres humanos como hermanos como que somos solo uno pero ya os digo todo esto es a puntillos para ir sumando a toda esta cuestión ya digo que para los hindús en realidad esa era de Kali Yuga esa era de Kali Yuga en la que la bueno el infernal mundo que provocarían los gobernantes llegaría en algún tiempo a llegar y bueno acabar con la humanidad esa era de Kali Yuga que para muchos es la que la que esperamos entrar en la que la tecnología el ansia de poder de los gobernantes llevaría a la más grande catástrofe sufrida por la humanidad y que sería bueno un poco como esa vuelta que va dando el universo o el multiverso o bueno la conciencia que somos o bien ese agujero negro que va tragándose todo y conforme se lo va tragando también va expulsando la luz por el otro lado todo un mundo que quizás eso nos cuentan de una forma y que quizás nada tiene que ver con ella diferentes profecías digamos menos creíbles daros cuenta por ejemplo en el tema este de la virgen de fátima siempre bueno toda la información que haya de todo eso sobre la bondad ya digo todo lo que se parece a la religión oficial pero luego hay diferentes apuntes que nos muestran bueno sucesos astrológicos que darán paso a bueno un hecho concurrente para la humanidad nada que ver con esa venida de ese mesías y demás sino otro tipo de sucesos hay distintas profecías que nos cuentan eso que hay algún tipo de esencia algún tipo de oscuridad que quizá aunque creamos que es la parte mala quizá sea aquella que nos haga ver de verdad la realidad aquella que apague lo que ilumina la luz que tenemos hoy en día lo que vemos como material el materialismo que oculta esa parte que tenemos todos dentro esa parte que quizá es la que no vemos porque nos falta un troto esa parte que quizá nos traiga la evolución de alguna forma ya digo que todo esto es para ir teniendo en cuenta muchas cosas y para ir tocando temas poco a poco en otro capítulo intentaré mostrar un poco las relaciones de distintos símbolos ya digo quizá como el disco maya y demás con todo el tema de las profecías la evolución tanto digamos a nivel genética como a nivel digo cósmica o micro cósmica iremos viendo temas que asociar este asunto porque evidentemente no es un tema que se pueda quedar en unos simples apuntillos porque es más de lo mismo si siempre vamos repitiendo lo mismo lo que nos dicen y lo que hay digamos eso en la cara oscura nunca lo investigamos jamás llegaremos a qué quieren decir todos los apuntillos que nos querían dejar al menos algunos sabios ya digo quizá otros muchos lo único que han hecho ha sido llenar el mundo de cuentos que confundan cuál es el verdadero pero ya digo que también podemos poner nuestro granito de arena por intentar comprender cada cosa que sucede en tanto ya digo en el universo como en el pequeño universo que llevamos dentro y quizá desde ahí empecemos a mirar qué es lo que tenemos que decir o qué pinta el ser humano en todo esto quizá todo depende en gran parte de nosotros quizá en gran medida sí que somos el centro de algún universo o alguna conciencia oculta ya sabéis mientras con esto hemos echado aquí un ratillo muchachos y eso que os digo siempre que somos uno que soy otro tú chico chico